Un saludo para los oyentes de Blu Radio, para quienes nos escuchan en blueradio.com, también para quienes están con nosotros en Facebook Blu Radio Colombia y en Twitter arroba blueradioco. Hoy la agenda informativa gira en torno a las dificultades del bienestar familiar, situaciones complicadas por el paro de madres comunitarias que ha comenzado en varias regiones del país. En Bogotá han improvisado cambuches, estas madres que han llegado desde varios lugares del país pidiendo una mejor calidad en la alimentación para los niños y también mejores condiciones laborales para ellas. Se suma esto a la crisis que afrontan los programas de alimentación escolar, la intoxicación de niños en Arauca por cuenta de alimentos en mal estado aparentemente vinculados con este mismo proceso y lo que ha ocurrido en Aguachica, en el departamento de Cesar. Hoy siguen los diálogos de paz de manera preliminar con reuniones que se adelantan entre el gobierno colombiano y el equipo jurídico de las FARC en Bogotá, buscando puntos en común para avanzar hacia lo que sería la firma del acuerdo en las próximas semanas en la ciudad de La Habana. También tendremos especial seguimiento a las lluvias en el país que han generado ya varias emergencias y todavía no se genera un aumento sustancial en el nivel de los embalses, lo cual todavía no significa que haya pasado completamente la crisis que afronta el sector energético, aunque ya se ha descartado la posibilidad de un apagón. En Islandia hay noticias que tienen que ver con el escándalo que se produce por los Panama Papers, por la revelación de la creación de sociedades anónimas en Panamá a través de la firma Mossack Fonseca, que tiene en vilo a varias personalidades de Colombia y de todo el mundo. El primer ministro de Islandia, que tiene inversiones allí en ese fondo, ha prometido ante las protestas de las últimas horas que disolverá el parlamento buscando novedades en la materia política en su país y en deportes. Todo sobre la crucial fecha de la Liga de Campeones en cuartos de final. Uno de los partidos más esperados será el de Barcelona contra el Atlético de Madrid. Un feliz día para todos.